Yyyy, ¿Qué pasa familia? Aquí el Bicho Games Antes que nada, quisiera darles gracias a ti Sí, a ti, espectadora, espectadora, chico, chico, mediano, grande, no importa Gracias a ti por entrar a este, un video muy especial para mí y el equipo de producción Ay, no chingues, si nada más amamos tú y yo Por eso, pues There's only one, Zlatan Música Bienvenidos a mi canal familia, si eres nuevo aquí o es tu primera vez Te invito a que te des una vuelta y revises mi lista de reproducción Ya que tengo contenido muy variado Y bueno, lo que nos tienen reunidos el día de aquí Es que por fin les puedo dar las buenas nuevas Y es que en la descripción de este video les dejaré varios links de mis redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram Pero, pero, pero También estará el link para que vayan a mi canal de Twitch Donde tengo preparadas varias sorpresas familia Desde sorteos hasta gameplays de videojuegos Como son Assassin's Creed Valhalla Cyberpunk 2077 Y Watch Dogs Ninjas Entre muchos otros más ¿Pero por qué es tan especial, tío Bishop? Pues, primero, porque jugaremos Assassin's Creed Valhalla Que les puedo decir que me está molando demasiado Y se los puedo recomendar de corazón Y porque vendrá más o menos una prueba De lo que se vendrá próximamente en el canal de Twitch Y segundo Pues, porque queda bien para el video Antes que nada, no olvides dejar tu riquísimo like Si te ha gustado mi contenido Comentar, suscribirte Pero sobre todo Pasarla bien Yo te dejo como yo del futuro Jugando Assassin's Creed Valhalla Bueno familia, ya estamos aquí En el mundo de Assassin's Creed Valhalla Así que yo dejo de ser El Misho para convertirme en Eiborg Achapeluda Y en esta misión Lo que haremos Acabo de aceptar las misiones del egipcio Como yo lo llamo El que está en nuestra clan Nuestro pueblo En mi caso Que ya estoy Ya estoy en el nivel 5 Ya solo me falta Me parece que una mejora De la granja Me parece Para que consiga tener Mi Pasar al nivel 6 De asentamiento Así que muy bien Bueno, aceptar Acabo de aceptar Sus misiones Las haremos Y me faltan dos piezas de armadura Que están en Wessex Así que también iremos a hacerlo Y efectivamente es lo que quiero que hagamos En este capítulo Para que vean más o menos Que es lo que es Si viene en familia No olviden dejarle su riquísimo like Si les gusta Y Vicente Mi canal de Twitch Ya que apenas lo abrí Y desde cuando quiero hacer directo Pero aún me faltan Unos detallitos Por ajustar Pero muy pronto La siguiente semana Me parece Este video Se estará viendo el martes Si no me equivoco Así que el lunes Es cuando estarán Estas Que se hará La presentación De mi canal Y bueno Será la primera transmisión Y habrá muchas apresas Así que no te lo puedes perder Bueno Así que como les comento Acabo de aceptar Las misiones del egipcio Como yo le llamo Y tenemos que encontrar A una persona Desaparecida La cual me agrada Encuentra a la persona desaparecida Me agrada Porque tiene mucha Mucha acción Tienes que acabar Prácticamente con Pues una banda de bandidos No sé si sea esos Perfectos Desde aquí ya están Lo cual me agrada Traigo mi armadura Que es de De Distancia Lo quise hacer En 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 Sigilo No me salió Pero tengamos Tenemos que Matarlos ahora Uh Quería darle Con su propia flecha Muy bien Iremos por este Oh Creí que me estaría Me echaría una flecha Tengo un hacha Y tengo un mangual ¿Dónde están? No lo veo Tengo un arco ligero Porque estoy haciendo un desafío Y tengo que matarlo De hecho también el mangual Por eso lo estoy ocupando Porque en sí No loco no me gusta mucho Más que nada porque es lento Al final Termino matándolo con el hacha Pero bueno Ahora sí Intentemos hacer esta parte En sigilo Aunque como les comento Tengo mi armadura Que viene siendo Disculpen Que viene siendo El loco Es a distancia Daño a distancia Así que A pesar de que lo tengo Más que nada Porque lo acabo de obtener Y me agrada Muy guapo Muy guapo Y quiero obtener Estas Estas partes de armadura Así que Perfecto Llegamos Donde está No supuestamente Donde está La persona desaparecida Y claro que sí Nos encontraremos Con los enemigos Que tanto nos gusta Acabar con ellos Vayamos por aquí Me parece Que no va a haber nadie Sí Apenas vine Hacia esta área Y acabé con ellos Supuse que Estarían Los enemigos Pero al parecer No Así que Bueno La misión más fácil Que He hecho En mi vida Listo Salimos De la zona Ahora Bajemos Y Complicado De nada De nada Algo fácil La verdad Creí que estaría Un poquito Más Eh Pues con más acción Normalmente Con las personas Desaparecidas Recompensa Ok Veamos Normalmente Con las personas Desaparecidas Siempre tienes que acabar Con todo el asentamiento Pero como bien No estaba vacío Así que Qué canca Qué canca Pero esperemos Que esté Súper mejor Así es Como Qué les parece Lo acabo de conseguir Charán Recuerda que juego Con los gráficos En épico Y si me preguntas Ey Bishop ¿Eres millonario? ¿O cómo le haces? No Recuerda que juego Con GeForce Now Que es La mejor aplicación Que puedes tener En tu computadora Si eres gamer Ya que no tienes Que tener la mejor Procesador Ni la mejor Tarjeta gráfica Para poder jugar Así que Se lo recomendar Supongo que dejaré Algún link Si no Pues no Ok Vayamos Está un poco Retirado Así que Gracias caballito Lo pinté De la parca Porque soy cholo Ahí está Ya logro verlo Espero que haya mucha acción La verdad Que haya muchos No Será Bueno Hagámoslo Una poca Una probadita De lo que se vendrá Familia Ya la la Ya la la Ya la la Ya la la Hola 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 Oh No le echo rayos Hola Y si se fue hasta allá Que fácil Que fácil Con su propia flecha Casi Les digo que es muy lento El man wall Creo que le pondré Rondas de velocidad Pues no familia No se estafaron No se estafaron Y creí que serían Más emocionantes Las misiones Así que Bueno Creo que Iremos a conseguir Tuxteno Creo que será Un poquito Más emocionante Tuxteno Es el mineral Con el cual Mejoramos Las armaduras A épico Yo tengo Prácticamente Todas las armaduras En épico Las que tengo Me van a faltar Como 5 De todas Las que tengo Así que Bueno Y si me dices Oye bishop ¿Dónde puedo Conseguir El tuxteno? Bueno El tuxteno Se consigue En esta zona De aquí Prácticamente Lo que es Gloucestershire Y Oxforshire Y bueno Yo me voy A esa atalaya Llegamos Ocupamos A nuestra Ave Vamos A lo más alto Normalmente Están En las Fronteras Como que Van llegando Casi siempre O están En medio Ok Ahorita No veo Ninguno Ok Está aquí En medio Como les decía Van caminando Uno de esos Cuatro guardias Tiene lo que es El mineral Que nos importa Así que Vayamos a ello Y bueno Que pasará Cuando lo obtengamos Bueno Iremos Nuevamente Con nuestro Bueno Acabemos con ellos De una vez Hola Es que yo no puedo Dejar Yo no puedo ver A uno de estos Guardias Sin acabar con él La verdad No sé Que tienen Que los detesto Muy bien Hola Muy bien Muy bien ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Yo vine por acción Yo vine por acción Claro que sí Claro que sí Amá Estoy jugando Valhalla Claro que sí Bueno Ahora sí Vayamos por Nuestro botín Empecemos por este ¿No? Fije Adiós Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Ja Bueno Ahorita irá Por mi interés Este de aquí Tatara Tatara Jejeje 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 Y este de acá F*** 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 Es que la derecha Left Right Muy lento Me parece que tengo que hacer 50 muertes Con el Mangual Terminando con esas Me lo quitaré Porque sinceramente Familia I don't like it Bueno Me parece que ya ¿Qué hacemos ahora? Bueno Hacemos el mismo procedimiento Subimos a lo que es Lo más alto Y buscamos Un puntico Dorado Amarillo No sé Verde Si eres del tónico O no sé Que color lo veas Pero un puntito Que se vaya Moviendo Como les digo O está en medio O está En las afueras O lo sacan O lo meten Miren En este caso Lo va metiendo Estos de aquí Así que A por ellos Iremos nuevamente Con nuestro caballito Muy bonito ¿Dónde estás? Aquí está Nuestro caballito E iremos directamente Muy rápidamente También Bueno Acabemos con él Papá Hola 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 Agarramos todas las flechas Claro que sí Claro que sí Ahorradores Y vayamos directo Ahí tenía uno Pero ya me dio hueva Pero esta no me dio huevo Porque la tengo de frente Así Así Ahí te va Directito Venga Detesto su escudo Estos dos Tres Porque también se cubren muchos Pero el que más detesto El que más detesto En verdad No me gusta la daga Tampoco Lo que yo ocupo Son espadas Hachas Ay Casi mató al niño Casi mató al niño Lo confundo Discúlpenme Discúlpenme Hola Terminando Ahora Ahorita les digo Cuál es el otro Que odio Ahí está Así que trae No sé si de hagas o cuchillos Ahí está Así que trae No sé si de hagas o cuchillos Pero Es muy pinche rápido En la cholla En la cholla Muy bien Muy bien Qué bueno Eres bien No sé si de hagas o cuchillos No sé si de hagas o cuchillos Eres bishop Qué bueno Eres Con su propia flecha No lo pude A veces también Manker Vamos Manker Vamos Esos están como medianos ¿No? Ni grandes Ni chiquitos ¿O será su escudo El que hace que se vea un poco más grande De lo que realmente es Porque sinceramente Yo a mi personaje Lo veo mamado Pero cuando tienes que contratar A los Jaws Vikings La verdad los veo Delgados Pero Tienen la misma complexión Cuando los tienes A uno al lado del otro Te das cuenta que en realidad Podrías confundirte Con tu Jaws Vikings Jaws Vikings No sé No sé cómo se pronuncia Jaws Vikings Así me dio Perfecto Soy muy bueno Ah no Aquí tengo Se llegó bien acelerado Nunca lleguen haciendo una pelea Chicos Ok Gracias Ese se ve muy grandote Es muy lento Muy lento Muy lento Manguay Uuuu Miren ya Agarramos un Tuxteno Sin siquiera ir por el Aunque todos Iríamos por el Terminando Por el que Ibamos a ir Iríamos nuevamente A buscarlo Y resultaría Que estaría en medio Y iríamos por el Así que Ya no tuvimos que buscarlo El vino Hacia nosotros Así que Very good Very good Fine fine Ok Que huevo hay por ti Si está lejos No De hecho creo que se aleja O se acerca Ya no se mueve O si era ese Ah Porque venía entrando Ah no Me equivoco Ah si está ahí O no Ah Ya me hizo duda Mejor Vayamos Ah no No está dorado Cuando Seleccionas Zip Nos hemos engañado Familia Al parecer Que se podría hacer Si se mueve Si Si se mueve Es Así que Igual No Venimos En vano Pero nos queda Ya un poco Retirado De donde Estábamos No olviden dejar Su riquísimo like Familia Si les está Gustando Mi contenido Y vayan Por favor A mi link Que les dejaré Para mi canal De Twitch Ya que El próximo lunes Ya que este video Creo 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 Que se subirá Un martes Me parece En ese caso El lunes De la próxima semana Ya empezarán Los directos En Twitch Lo que falta Es que Solo Lo que pasa Es que Me falta Solo Mi Este Un ecualizador Phantom power Para que mi micrófono Suene Mejor En mi computadora Y ya puedo hacer Esos directos Exquisitos De los cuales Ya tengo Muchas ganas Desde hace Demasiado tiempo Así que A por ellos Muy bien Muy bien Tuxena Perfecto Y Hacemos El mismo Grandioso Procedimiento No tiene Me parece Que el límite De distancia Así que Podemos alejarnos Para asegurarnos De hecho Estoy cerca De este Podría Ir Intentarlo Vayamos Familia Vayamos A hacerlo Y la verdad Espero Que me de Este Tuxena Porque Esos Normalmente No voy Porque casi Siempre Me dan Níquel O Carbón Entonces He decidido Si quiero Tuxena No voy A esas zonas Voy A la zona Que les estoy Mostrando Y hago Ese procedimiento Buscar Un puntito Que se mueva Ya sea En el medio O Los bordes Porque Como les comento Como que En el juego Supongo que No se si Lo transportan Para vender O algún tipo Así Y pues Lo que pasa Es que No No logré Espero que puedan Te probar Y lo que pasa O yo creo Que Lo transportan Lo Lo meten O lo sacan Y pues Ahí es Cuando Nosotros Tenemos La oportunidad Como de Asaltar La carretilla En Red Detection Red Redemption Algo así No se No se como Entrar No se como Entrar Vayamos Acá Arriba Me parece Si debe de ser Perfecto En efecto En efecto Familia Soy un crack Ok Ya que Estamos Ahí Como les comentaba Quería Completar O conseguir Estas armaduras Esa tabla Ya siempre Se me olvida Desde cuando Estoy Dice Dice Cuando Habían Otras Dos Otras Tres Piezas Ahí Y este Desde cuando Dije Que iba A activar Esa Atalaya Para que Me quedara Más Cerca Y se Me olvida Se me olvida Este monitor Porque no me estoy Ocupando Ok Ok Donde Esta 194 128 Pues Ah Por Ellos Así Porque También Pasa Que En Todos Los Es Script Sales En Atalaya Te Sin El Pajar Pero Aquí No Aquí Hay Ocasiones En Que Apareces Viendo Allá Saltas Y Te Parten Las Piernas Porque Resulta Que El Pajar Estaba Atrás Y Pues Me ha Pasado Espero Que No Necesite Llave Porque Si Ahí Esta La Llave Iremos Primero Por La Llave Sin Aún Saber Si Hay Dos Pues Iremos Por Las Dos Antes De Ir Por El Cofre Obviamente Porque No Quiero Que Si Siempre Si Necesitaba La Llave Y Cual Es Pues Vamos Por Las Dos De Una vez Y Si No Ocupa Llave Pues Ya Las Tenemos Aún Así Es Cierto El Atalaya Tenía Que Estar Con Ustedes Para Que Por Pudiera Activarla Bendito Sea El Señor De Los Videojuegos Ok Vamos Sube Sube Vamos Vamos Ok Y Nuevamente Familia No No Olvides Dejar Tu Riquísimo Like Suscribir Si te Ha Gustado Comentar Y Recuerda Visitar La Caja De Comentarios Ya Que Tengo En La Descripción El Link Para Mi Canal De Twitch Ya Que El Próximo Lunes Será El Casi Hacienda 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 Acción Caballeros Acción Va Haber Mucha Acción Si Sigue Grabando Porque No Voy A Hacer No Voy A Hacer Hacer Ok Fácil Estrés Estrés Si No Medio Quizás Solo Fue Eso Falló Raciones Nunca Ocupo Mis Raciones Bueno Nada Es Cuando Me Caigo Curiosamente Curiosamente Yo soy Lo que Me Hace Más Daño Que Mis Propios Enemigos No Los Veo Así Con La Vista De Dirt Double Ah ¿Por Que Te La Veas Muy Bien Muy Bien ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal Esa jugada? Tampoco Los Poderes Prácticamente No los Ocupo Pero Ocupémoslo Sin Cabeza Uh Flaco Oh Si Se Medio Muy Bien Uh Con Metralleta De Flechas Uh Uh Yo Recupero Mis Flechas No ¿Por Que Te Las De Las De Dale 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 Pero Ya Termine El Desafío Con Manguar Porque De verdad No lo Soporto Lo Detesto De verdad Ya No Lo Quiero Quítenmelo Por favor Ayuda Uh No la Tiene Otra Vez Ah Si Pues A flechazos Pues Falta Uno Me Parece Y Acabaríamos Con Todos Jajajajajaja Y No Pude Voy a Matar En Silencio Ok Donde Estas Brinca Brinca Ya Te Vi Pum Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj vayamos por nuestra armadura o un pasadizo secreto que le supongo que tendremos que tomar pero que sí no ah si puedo salir por aquí es increíble es increíble bueno supongo que es la que está al lado muy bien corre 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 dale 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 capa de adiós wow mejor de lo que creí la verdad por favor dime si tea fuerzas oh si yeah baby oh yeah oh yeah muchos me preguntan que es lo que pasará en el canal de twitch el lunes en la presentación pues sinceramente quería jugar este juego y hacer lo que es el nuevo contenido que es saqueos fluviales y quería saquear también el que aparece ahí de 340 aunque yo soy nivel 303 me parece quería arriesgarme y hacerlo para que quede chingón bueno ahora sí mejoremos lo que es nuestra armadura al máximo excelente me gustaba la vino pero bueno excelente bueno familia está aquí el vídeo de hoy por favor suscríbete coméntalo y compártelo con tus amigos si te ha gustado y como todo ha llegado a su fin este episodio pero faltan muchas aventuras y misiones en un futuro no muy lejano pero para que no te las pierdas visita mi canal de twitch que está en la descripción de este vídeo junto con mis otras redes sociales yo me despido si antes de hacerte lo mejor pasará bien pero sobre todo se feliz yo soy el Richo Games y nos miramos en el próximo vídeo chau chau